¡Hola carambolas! Bienvenidos al canal donde la manzana es muy sana, la reacción de mallar. Hoy os traemos un primer plato para estas fiestas, crema de puerro y manzana. ¡Vamos al lío! Ingredientes para 4 personas, 1 patata, 1 puerro, 1 cebolla, 2 manzanas tipo golden, 100 mililitros de nata, unos cuantos quicos, sal y pimienta en cantidad suficiente. Comenzaremos pelando la cebolla y la cortaremos del tamaño que prefiramos, tened en cuenta que cuanto más grande lo hagamos, más tardará en cocinarse. Y ahora vamos a limpiar el puerro, le quitamos los extremos y hacemos una cruz en cada uno de ellos, ahí echamos bien de agua para quitar la tierra que tenga y cortaremos en rodajas. Por último, pelaremos y cortaremos la patata y la manzana. Procurad hacer todas las verduras y la fruta del mismo tamaño para que se cueza a la vez. Y vamos a triturar los quicos, recordad que si no tenéis esta maquinita, con una bolsa de congelado y un rodillo os va a entrar. Ahora en el fuego ponemos una olla a máxima potencia, echamos la margarina a la mantequilla y cuando se haya derretido todas las verduras. Las sofreímos bien, esto quiere decir que se quede el color tostadito por fuera y hayan cambiado un poquito de color que querrá decir que están algo más blanditas que antes. Llenamos de agua hasta cubrir y hasta que se cuezan. Cuando pinchemos la verdura más dura y esté ya blandita, podemos apagar el fuego y echar la nata. Y ahora, fuera del fuego, echamos pimienta, sal y removemos. Y vamos a triturar nuestra crema. Para ello, si tenemos batidora, podemos hacerlo directamente en la olla. O si tenéis un vaso triturador como yo, lo haremos en varias tandas para que se triture toda la verdurita muy bien. Ahora ya solo nos quedará probar y rectificar de sal. Removemos bien con la varilla y emplatamos. Echaremos nuestra crema en un bol. Y para terminar, por encima añadiremos los quicos que habíamos triturados. ¡Bon profit! ¿Qué os ha parecido? Es una receta con la que le damos un giro a un plato bastante sencillo como es una crema. Además, como habéis visto, es bastante rápida de preparar. ¿Qué me decís? ¿Os atrevís con esta combinación de sabores? Si os ha gustado, dadle mucho amor, suscribiros al canal, seguid a la reacción de Mayart en Instagram. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos de chocolate. ¡Gracias! 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 Gracias.